Y así es, hoy vamos a dibujar a Juri de la casa Bumbo, así que vamos a ello. Para este tutorial lo único que voy a utilizar es un lápiz de cera, uno rojo en concreto, pero podéis utilizar lo que os te la gana, un lápiz, un lápiz de color, un rotulador, podéis hacerlo con lápiz, luego borrarlo y con el rotulador, lo que queráis. Vale, Juri es un personaje muy sencillo en cuestión de dibujo, que es un círculo, no tiene más su cara. Entonces voy a hacerlo un poco al lado de la página, porque luego quiero hacer su cuerpo, si es que tiene un cuerpo, es una puerta, un búho de puerta, pero vamos a hacer un círculo aquí. Vale, y una vez tenemos el círculo, podemos hacer una división en medio, una línea de división, para guiarnos un poquito, y lo que haremos, primero estoy dibujando muy flojito, y luego dibujaré un poco más fuerte. Entonces, ahora para guiarnos podemos hacer un ojo, que es también otro círculo. Vendría un poquito más hacia aquí, vale, y el otro ojo de Juri, que es otro círculo. Y estaría en la misma línea que el otro ojo, vale. Y ahora podemos dibujar lo que sería la parte de arriba de su cabeza, que es como el pelaje, las plumas, no sé muy bien, pero en cuestión de expresión del personaje es lo que le da como una expresión de las cejas. Y ahora lo siguiente que podemos hacer, lo único, es su pico. El pico de Juri es muy fácil también, lo que haremos es una línea hacia abajo, una línea hacia aquí, tenemos esas dos líneas, y ahora una línea curva, será el pico, y las conectamos, así, vale. Ahora ya tenemos el pico de Juri, vamos a hacer la apertura de la boca, que sería como una V, grande, porque Juri siempre está gritando. Así, y una partecita, así que sería como el pico inferior. Tenemos, podemos pintarlo de todo, porque es una parte que va a oscura totalmente. Aquí tendría el otro labio, el otro pico, perdón. Ya tenemos a Juri prácticamente, ahora lo que hacemos es, en los ojitos, dos marcas aquí, en los circulillos, así, y lo podemos pintar. Me encanta este personaje, me encanta el corto que hay, no sé si lo habréis visto en YouTube, está de Disney, que es un corto en que Luz está aprendiendo a dibujar con King. No diré nada, lo tenéis que ver. Y ahora hacemos como unos pelitos que tiene aquí, ¿vale? Son tres, así, muy rapidito. Y luego tiene aquí, también dos, uno aquí, abajo, y otros dos, aquí, ¿vale? Y ya lo podemos perfilar. Uy, aquí lo tendré que haber hecho más en punta. Vale. Y ahora haré más oscuro. Y así, ya tenemos a Juri. ¿Veis cómo nos ha quedado un círculo perfecto? Pero no pasa nada. Y ahora lo que haría yo es pintar un poquito la parte que es más oscura. Y ahora lo que me gusta hacer es dibujar su cuerpo. Como queráis, ¿vale? Viene saliendo una línea de la parte de arriba y va así. Y luego una línea de la parte de abajo y vamos a hacer una línea que siga esta línea. ¿Vale? Que sea lo mismo en paralelo. Y aquí tenemos a nuestro dibujo. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanilla para saber cuando subo el próximo vídeo y dejarme un like si os ha gustado para que lo sepa. Y nos vemos en el próximo dibujo. ¡Hora! 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 ¡Hora!